Amigos, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes a través de la señal de TV Perú y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Con Addis. Hoy en el bloque Sin Límites vamos a conocer a Leonardo Espinosa Asto. Le diagnosticaron trastorno del espectro autista. Hoy Leonardo ya tiene 13 años y ha logrado avanzar gracias a las terapias físicas y de lenguaje. Adelante con el video. Buenos días. Mi nombre es Silvia. Soy mamá de un niño con autismo moderado y retardo mental. Mi niño se llama Leonardo André. Mi hijo tiene ahora 13 años. Y me diagnosticaron el autismo cuando tenía un año. A los 8 meses él llevó terapias porque sufría un problema de rigidez muscular. Pero al año lo llevó a una posta por un tema de gripe y un psicólogo me dijo que tenía autismo. Me comenzó a explicar el tema del autismo. Me comenzó a explicar el tema del autismo, de su diagnóstico y bueno, la verdad que en ese momento yo no le creí. Y pregunté a los terapistas y me dijeron que tenía rasgos. Lo llevé a un neuropediatra y en su momento el neuropediatra me dijo lo mismo, pero que no me lo podía diagnosticar porque era un niño muy pequeño, que generalmente se diagnostica cuando tienen 3 a 4 años. Comencé a investigar qué era el autismo, a buscar información acerca de todo sobre el autismo y bueno, me dijeron la sorpresa que había varias cosas que mi hijo hacía que hacían validar que él tenía autismo. Mi hijo es un niño muy maravilloso, es un niño muy encantador, es un niño muy hábil, muy inteligente. Cuando él era pequeño era muy hiperactivo, le gustaba estar de un lugar a otro, no podía estar sentado. Ahora con las terapias y la constancia del tiempo, pues él se ha vuelto más tolerante. Le gusta mucho lo que es el tema de la música, el tema de la natación, le gusta pasear, le gusta manejar bicicleta, le gusta mucho la música, el cajón, el tambor, le gustan mucho los animales. Y bueno, eso es algo que a él le encanta, ¿no? Mi hijo André va al colegio desde los 3 años. Él comenzó en un colegio particular, luego al año lo cambié a un colegio especial y ahora actualmente está recibiendo clases virtuales por la pandemia. Y bueno, él llevaba terapias desde los 8 meses, lo que es terapia ocupacional, terapia sensorial, hidroterapia y terapia física. Posteriormente comenzó a llevar lo que es terapia de lenguaje y adicionalmente a eso, me recomendaron que podía llevar otras terapias, que es la equinoterapia, lo que es el tema de la natación, el surf y la música. Gracias a Dios, hay instituciones y ONGs que apoyan mucho el tema de la terapia con nuestros hijos. Hola, soy la licenciada Alicia Carranza, terapeuta de lenguaje. Yo lo conocí a Leonardo en la etapa de 5 a 8 años. En esa época pues Leonardo era muy alegre, juguetón, explorador. Le gustaba venir a las sesiones y sobre todo explorar los nuevos juguetes que teníamos. Espero que más adelante la sociedad lo acepte más de lo que nos está afectando ahorita, que él sea más sociable y que haga lo que le gusta hacer. Si le gusta ser músico, pues que sea músico. Si le gusta nadar, pues que se especialice en el nadar. Yo siempre voy a celebrar todos los esfuerzos que haga mi hijo. Leonardo, tú tienes una mamá que es una guerrera, una familia que siempre te ama, te apoya y que siempre está luchando por un mejor futuro para ti. Te deseo a ti y a todos los niños con autismo que esta sociedad se eduque más, que hayan más oportunidades de desarrollo educativo, personal y profesional para los chicos con autismo. Yo le diría a las mamás que tienen niños con autismo que no estamos solas. Si bien es cierto, el proceso es largo, el camino es difícil, pero no es imposible. Entonces, el tema está en que nosotros no nos podemos poner barreras. Ellos pueden hacer las cosas. Solo necesitan paciencia, esfuerzo y comprensión. Un saludo para Silvia, mamá de Leonardo, que en todo momento estuvo al lado de su hijo, ayudándolo a superar los obstáculos. Sigue adelante, Leonardo. Yo sé que tú tienes mucha garra, mucha fuerza. Vamos nosotros a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. La OMP recomienda el voto escalonado, que beneficia a las personas con discapacidad, ya que sugiere que acudan a sufragar de 7 a 9 de la mañana, horario en el que los locales se encuentran totalmente desinfectados. Hola a todos. Hoy vamos a aprender las señas relacionadas con las elecciones que se llevarán a cabo este año. DNI Cédula de votación Cédula de votación Voto electrónico Voto electrónico Presidente elegido Presidente elegido Ya estamos de regreso, amigos, y próximos a las elecciones generales. Por eso vamos a conversar con Cledy Gutiérrez. Ella es especialista en educación electoral de la OMP. Ella nos dará algunos alcances sobre la realización de este proceso, especialmente para las personas con discapacidad. Buenos días, Cledy. Buenos días, Gina. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a esta entrevista, Cledy. ¿Qué facilidades brindará la OMP a las personas con discapacidad en estas elecciones? ¿Habrá ambientes especiales para nosotros? La OMP para las elecciones generales habilitará más de 13 mil mesas especiales para atender a 356 mil 7 electores y electoras. Estas personas provienen del registro del CONADIS, del padrón del RENIEC, de la declaración de la persona al momento de hacer el trámite de su DNI. También de la declaración que hizo en la página web de nuestra institución. Con esto se facilitará el acceso a los locales de votación y la ubicación de las mesas de sufragio. En el Perú se dispondrán de 13 mil 425 mesas especiales y en el extranjero de 138. La región que cuenta con mayor número de personas con discapacidad empadronados es Lima Metropolitana y tiene más de 123 mil electores. Le sigue Piura con 22 mil y luego Arequipa con 18 mil. Estos ambientes especiales serán ubicados cerca a las puertas de ingreso y en los primeros pisos de los centros de votación, permitiendo así la atención preferente a las personas con discapacidad para de esta manera asegurar que emitan su voto sin ninguna dificultad. Estos ambientes son denominados módulos temporales de votación. Qué importante lo que nos comentas, Clédy, de que las mesas ahora se van a encontrar en el primer piso de los locales de votación porque es muy dificultoso para nosotros, las personas con discapacidad, subir dos o tres pisos para votar. ¿Cómo se realizó la capacitación del personal que estará justamente en las mesas de sufragio? La ONPE ha realizado talleres de capacitación con el personal de las 94 oficinas descentralizadas, en especial con los coordinadores de local, con los coordinadores de mesa, con los organizadores de filas, incidiendo siempre en el tema del buen trato y la atención preferente a las personas con discapacidad. Asimismo, viene desarrollando el diálogo y la coordinación permanente y continua con representantes del CONADIS para implementar estrategias que generen una buena atención con el respeto y consideración que se merece este público. Qué bueno que hayan convocado a CONADIS para que puedan trabajar de la mano y también saber de esa forma orientar a las personas que tienen que ayudar a las personas con discapacidad a encontrar sus mesas, que a veces sucede. Y en cuanto a los protocolos de bioseguridad para las personas con discapacidad, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando? La ONPE recomienda el voto escalonado, que beneficia a las personas con discapacidad, ya que sugiere que acudan a sufragar de 7 a 9 de la mañana, horario en el que los locales se encuentran totalmente desinfectados. Habrá personal de la ONPE que esté dedicado a la desinfección de manos, de la toma de temperatura, de la limpieza del calzado en el pediluvio y de la orientación hasta la ubicación de las mesas de sufragio. Entonces tenemos que recomendar a todas las personas con discapacidad que vayan a emitir su voto entre 7 de la mañana y 9 de la mañana para mayor tranquilidad, ya que todo estará muy desinfectado, limpio y tendrán personas que los van a guiar también para que emitan su voto. ¿Qué estrategias tomaron para poder facilitar el acceso al voto a personas con discapacidad que no pudieron empadronarse? En este proceso electoral también se ha considerado instalar en los cerca de 12 mil centros de sufragio, módulos temporales de votación para las personas que no pudieron empadronarse de manera oportuna en los diferentes registros que la OMP dispuso. Estos se encuentran con todos los accesos necesarios y en los primeros pisos de los locales de votación. Ya saben amigos, si no pudieron empadronarse a tiempo, podrán acudir a su local de votación y sufragar en los módulos temporales de votación que estarán en el primer piso. Clary, ¿las mesas de sufragio contarán con cartillas de braille para las personas con discapacidad visual? Para las personas con discapacidad visual se contará con alrededor de 12 mil plantillas braille a fin de facilitar el sufragio de personas invidentes en todo el país. Este formato podrá ser solicitado por los miembros de mesa a los coordinadores de local de votación. Los invitamos a todas y todos a que acudan este 11 de abril a votar. La OMP les dará todas las condiciones para que puedan votar con total seguridad. Muchas gracias, Clary Gutiérrez, especialista en educación electoral de la OMP por haber estado con nosotros. De verdad que hemos aprendido mucho y nos va a servir para el día de la votación. Amigos, vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más en el programa. El 2 de abril pasado hemos recordado el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Autismo y la Asociación Soy Autista y Qué viene realizando desde el año 2011, van a ser 10 años, campañas muy grandes de concientización e información sobre el autismo. El Conadis ha iniciado la campaña Mi Registro al Día, que permitirá a todas las personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional actualizar sus datos de contacto como teléfono fijo, celular, correo electrónico y domicilio de una manera rápida y sencilla. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a nuestra web www.gob.pe.com Haz clic en las secciones, enlaces de interés o campañas y haz clic en Mi Registro al Día. Leer atentamente las indicaciones de la plataforma y hacer clic en Aceptar. Indica el tipo de documento que tienes y rellena los recuadros con los datos completos. Luego, hacer clic en Buscar. Escribe tus datos personales al igual que tus datos de contacto. En él, selecciona dónde te encuentras e indica tus números de contacto. Esto es fundamental para ubicarte de manera directa. Luego, haz clic en Siguiente. Escribe los datos de tu domicilio, tal como indica en el formulario. Luego, haz clic en Siguiente. Recuerda, todos los datos consignados tienen carácter de declaración jurada. Para finalizar, responde en una breve encuesta de cinco preguntas, marcando las opciones de acuerdo a tu situación. Luego, haz clic en Finalizar. Este proceso de actualización nos permitirá mejorar nuestros servicios institucionales, impulsar el desarrollo de programas y políticas públicas que atiendan la problemática de la discapacidad en el Perú, y brindar información a la red de soporte del adulto mayor y personas con discapacidad severa del MIDIS, creada para la prevención, mitigación y contención de nuevos casos por el coronavirus. Hola, soy Araceli Puma y les cuento que ya me uní a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Les invito a que ustedes también lo digan. Gracias, Araceli Puma. Araceli es conductora del programa Miskitaki. Ella también se unió a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. No se olviden de eso, amigos. El 2 de abril fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y para conocer más sobre las actividades que se desarrollaron en ese día, tenemos el gusto de presentar a Milagros Guamán. Ella es directora de la Asociación Peruana Soy Autista y Que. Hola, amigos del programa Sin Barreras. Mi nombre es Milagros Guamán, directora de la Asociación Soy Autista y Que. Muchas gracias por este espacio. Como todos sabemos, el 2 de abril pasado hemos recordado el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Autismo. Y la Asociación Soy Autista y Que viene realizando desde el año 2011, van a ser 10 años, campañas muy grandes de concientización e información sobre el autismo. Este 2 de abril, como todos han podido ver, muchas ventanas se iluminaron de color azul. El azul es el color del autismo. Y todos los años les pedimos a las personas acompañarnos este día saliendo a sus ventanas, prendiendo la luz de sus celulares, en un acto solidario de amor y de inclusión hacia las personas que están dentro del espectro del autismo. Asimismo, desde marzo venimos realizando talleres gratuitos para padres y profesores, que son talleres virtuales a través de la plataforma Zoom. Y los vamos a tener en todo lo que quede de abril. Asimismo, hacia junio estaremos lanzando el noveno concurso nacional de pintura Soy Como Tú. Noveno porque ya tiene ocho ediciones más en donde participan jóvenes con habilidades diferentes de todo el Perú. ¿Qué les podemos decir? El año pasado para nosotros fue un año realmente muy complicado. Un año de pandemia, un año en el que todo el mundo sin dudar ha sufrido bastante, pero sobre todo nuestros hijos. Nuestros hijos que son personas de costumbres, personas de rutinas. Sus terapias se hubieron interrumpidas, los espacios abiertos a donde acostumbrábamos a llevarlos fueron cerrados y acostumbrarse a todo ello, a estar en esta nueva convivencia, ha sido muy complicado. Sin embargo, muchos hemos salido adelante, muchos lamentablemente no. Y bueno, agradecemos nosotros a la sociedad por haber sido paciente, por haber sido inclusiva para con nuestros hijos. Y le pedimos, de paso al gobierno, que incluya a las personas con discapacidad en alguna fase de vacunación, ya que desde que se ha comenzado a brindar esta información, no han mencionado a las personas con discapacidad. Hacemos un llamado desde esta ventana, porque sabemos que nos van a escuchar. Incluyan a las personas con discapacidad en alguna de las fases de vacunación más cercana, porque nuestros hijos son vulnerables. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por este espacio y les envío un saludo muy grande. Si quieren entrar a nuestros talleres gratuitos, háganlo a través de nuestras redes sociales. Soy autista y que muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Milagros, siempre realizando una gran labor en esta asociación que busca cada vez sensibilizar más a la población sobre el autismo. Un abrazo grande para ti, Milagros, con todo cariño. Qué rápido ha pasado el tiempo, llegamos hacia el final del programa. Gracias por su sintonía. Volveremos el próximo domingo. Ya saben, si tienen sugerencias o tal vez comentarios, pueden enviarlos a nuestro correo electrónico del programa. Sinbarreras, arroba y rtp.gov.pe También pueden visitar nuestra página de Facebook y seguirnos en el Instagram, arroba sinbarrerasoficial. Pueden escribir también al correo electrónico del Conadis, comunicaciones, arroba conadisperu.gov.pe O llamar a su línea gratuita, 0800 00151. También tienen su WhatsApp, es el 938-202-248. Cuídense mucho, ya saben, hay que seguir cuidándose, lavándose siempre las manos, lleven su alcohol en gel y será hasta la próxima semana. Con más, regresaremos aquí en Sinbarreras. La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante. En el mundo, uno de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros tres años de vida. Afecta la relación social. La conducta. La integración sensorial de las personas. Y la comunicación. Puede ser que no comprenda las conductas y reacciones. De una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información. De procesar estímulos. Vos sois. El autismo es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. No están desconectados. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida. Es una forma de ser. Y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos. Como tú y como yo. No estigmatices. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que creen. Pueden ser adultos independientes. Pueden formar familias. Puede ser un regalo de la vida. Son personas ejemplares. Ves un del del condeyeis y verandring. Tú puedes ayudar a cambiar la realidad. Necesitamos gente tolerante. Necesitemos lleno de cor. A través de la sensibilización lograremos ser más incluyentes. Tú eres importante. La intervención temprana es clave. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Cambiemos la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz. Por aquellos que no pueden hacerlo. Te necesitamos. Este mes de abril apoyamos el autismo. Iluminamos de azul. Leuchte blau. Iluminem de blau. Iluminamos azul. Leuchte blau lech scheinen. Iluminemos de azul. 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 ¡Gracias!